lisa dime te voy a quitar un peso de encima pero no es el niño no tengas ilusiones que duro acabo de contarle ya lo he contado todo he tenido no he podido callar saben saben que estás embarazada y que el hijo es mío a ver espero que no salga narrador de ahí somos todos familia pero lisa yo no voy a ir a acompañarte a comprar ropa de bebé lo sepas no sería un poco extraño no yo te acompaño pero si te sirve de consuelo lisa si te sirve de consuelo lisa mi hermano y galia se han enamorado ahora de repente a ver enamorar enamorar no gustar sí bueno se está bien no estamos conociendo ya sabía el amor no yo no pongo los cuernos estando a ver yo yo con lisa y eso no sería el amor sería una destrucción no eso no eso no vamos a hacerlo haz la guerra no el amor porque a lo mejor me confundo y a ver todo tengo que meterla no no yo al final termino con mi hermano yo al final termino con mi hermano enamorado todo puede pasión todo puede pasar en pasión de roleplayers que es eso de roleplayers no sé qué dice hermano son pajas mentales bueno hacemos un algo bueno ya que nos gusta lo de chingar los cuatro pues a ver voy a llamar voy a llamar a minguito si si llama llámalo hacemos un robo si creo que vamos a hacer un robo pero vamos a lo grande a lo grande a lo grande al banco al banco central si porque hay suficiente voy a ver si está minguito disponible vale así es pasión de roleplayers chicos nace un niño y nace un nuevo amor pero ese amor lo voy a romper braster me está escuchando en realidad ¿qué? ¿no estabas escuchando? si estaba escuchando puto inútil quiero decir ese amor nunca sería capaz de romperlo me he llamado a minguito tengo aquí al lobo traidor minguito lisa madre de hijos es como madre de dragones la de la esta ve a ver si está minguito uy no se ha desconectado tío a ver si está muy bueno la fiesta tienen esas ¿no? cuidado no vaya volando a ver minguito tiene problemas ¿vale? me está diciendo ¿vale? no está conectado porque está teniendo problemas con el PC ¿vale braster? lisa lisa dime dime eh he llamado a minguito por por la ouija porque como no está por aquí por la ouija y bueno me ha dicho que 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 me ha dicho que llamemos a un tal colombiano ah si 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 vale si yo le llamo si quieres que tu puedes llamarle si yo puedo vale pues llámale vale ¿me lo agarras con la mano? si si de sonrisas venga agarra a ti lo que tu quieras que nos ayudará vale vale voy me está llamando lobo hermano ¿ah si? si un momento mucha gente ahí oye yo ya no tengo arma eh pero mira te enseño mi nueva máscara a ver eh chicos chicas tenemos que ostras cantos al máximo es un rinocelonte lo necesito en mi vida escuchame yo cuando haga amor con uno espera tú digo con 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 es subconsciente Dios que gusto es subconsciente te ha jugado una mala pasada que no que si como llevo tanto tiempo contigo pues se me ha ido el nombre chicos chicos tenemos que irnos me ha llamado lobo y dice que necesita que necesita unas cosas pues corre vale coge el coche de cuatro se quita usted o lo quito yo ala ala ahí por encima gracias por como a mí me gusta pues tienes razón madre mía como te puse el otro día por favor me gustaría que no hablas así de esto que aún me duele estar reciente hermano hay que ser sensible es verdad lo siento galia como dodot sé que todo es muy reciente lo siento vale no quiero hablar de como la puse pero bueno la hice el indio ¿sabes cuál es el indio? no eso es un pavo eso es un pavo tú eso es el indio eso es un pavo que haces ahí delante tío ¿qué? ¿qué? una sombra para pasar lobo madre mía cuánto tiempo ahora pelo morado creí menos tuvimos que cambiar el pelo hermano puede bajar la mano y tú también no joda es para airear los sobacos hostia como huele loco huele fatal huele a choto huele a choto cabra huele a choto cabra no es fiera tú baja las manos músculo G ¿ya ha bajado las manos? músculo G ¿ya? vale ahora dale otra vez ahí muy bien estoy chula estoy chula bueno lobo ¿qué tal? ya está ya está ya está vale pues bueno te voy a explicar mi situación ¿qué pasa? hemos perdido la empresa ¿cómo? sí pero no te preocupes ahora soy millonario me llevo todo el dinero ¿qué dices? ¿pero qué? ¿por qué? ¿ha perdido la empresa? ¿a la alcalde no le gustaba? no se sostenía esa empresa se sostenía pero bueno se ha caído el pilar no habrá sido por guerras con otras mafias ¿no? no no creo porque a lo mejor a lo mejor tenemos que ir lo de las mafias lo dejaremos más más para adelante más para adelante vale vale o sea que puede que haya venganza ¿no? exacto exacto puede que haya venganza muy bien ¿y ahora qué? ¿y entonces ahora has perdido todo el poder? bueno he perdido el poder pero para mí para mí para mí lobo siempre serás un mafioso hijo de perra ¿cómo que un mafioso? me reviento ¡ah! ¡un mafioso! ¿cómo me he caído con el culo en pompa? ¿lo habéis visto? no sé qué me pasa a mi cuerpo que pegue unos puñetazos que flipas a ver dame uno no no dale una galea ¿seguro? no 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 que la matas a la pobre no 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 la voy a puedes escuchar que me das uno ¡toma! ¡yo te voy a ir! bueno bueno cuidado 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 chicos chicos control control chicos relajaos 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 aire 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 os abanico os abanico que asco tío tomar tomar que mal huele oled mis sobacos de la muerte vale que bajes las manos a ver no te preocupes lobo porque aunque hayas perdido la mafia vamos a ir a robar un banco el gran banco de la ciudad ¿pero tenéis las cosas necesarias? creo que sí no 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 todavía no pero estamos trabajando hombre si me compras una pistola por mí perfecto yo tengo pistola y estamos trabajando en recolectar las cosas que necesitamos lobo cómprale una camiseta que se la ha roto y bueno y lo bueno de todo esto es que aunque no tengas la mafia aunque hayas perdido la empresa es que ¿sabes lo que tenías que haber hecho? con darme la mila empresa yo te lo hubiera levantado y la empresa también pero si no te levantan pero si no te levantan ni lo de ahí abajo cabrón tú hubieras levantado eso y la empresa pero bueno si me lo hubieras dado y España ahora mismo seríamos la mafia más mafiosa de las mafias lo dudo yo sería Norferatu Corleone ahora y tú sería Vito Vito el bambino es que yo no soy muy vampiro tú serías Vito el bambino lamedor de chupinos digo de chupinos ¡cuidado! es que me he liado me he liado bambino chupino me he liado un poco pero bueno no pasa nada has perdido tu empresa pero de cero llegaremos hasta las nubes tienes la mano levantada claro claro ¿y qué? ¿cómo va de dinero? ¿muy justo? voy más justo voy más justo que una sandía en el tuyo pero bueno en fin lo que vamos a hacer es conseguir las cosas primero hemos llamado a un tal colombiano uy lo conozco no me cae bien sí pues lo hemos llamado porque es el que no tienes que conseguir las cosas bueno ¿qué te ha dicho Elisa al colombiano? que le llamases tú que te diera su número y que le llamas ah vale vale pues yo le llamo vale hay cinco policías podemos ser vale pues te lo doy si quieres pero no son seis podemos ser uno más que los polis ahora somos cinco con el otro somos seis ya está claro claro 7 9 7 9 0 hay braster 7 9 7 9 0 explícame y ese pelo tío este pelo nombre colombiano me lo puse igual que ella sí pero me aburrió y me lo cambió y se aburrió y Dios lobo qué feo venís a la que te veo lo tienes hola dígame hola dígame hola dígame llámame otra vez llámame otra vez hola dígame hola hola ¿qué da un? pues nada hola 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 ¿por qué no habla? estoy aquí al muro ¿no? ¿qué te ha dicho? ¿ves el cielo? pues hasta ahí me llega la polla hasta ahí Dios pero por encima España ¿eh? no se equivoquen siempre también hombre uy el no esperato se ha quedado con un last aumentar ¿sí? ¿está el rudo? pegan un puño para que le llegan las cuerdas hola cuidado a ver qué va hermano se está embuteado hola hola te tenía ganas ¿ya me escucha? ¿braster? sí, sí ya te escucho vale se escucha bien a ver es que tiene problemas con el micro chico no os preocupéis no os preocupéis ¿sí? sí se escucha bien Fargan hola hola ¿qué tal? perdona perdona es que se me habían resfriado las cuerdas vocales y no podía hablar ah, vale, vale dime mira, usted es un tal colombiano sí, puede ser ¿por qué? y usted pues mira es que necesitamos que nos eche una mano porque necesitaremos hacer una cosa ilegal ah, vale, vale ¿con quién has hablado tú para esto? pues me ha pasado he hablado con la Ouija por Minguito con Minguito ah, vale con la Ouija, vale y me ha dado tu número vale entonces ¿qué es lo que necesita? pues necesitamos abrir la caja fuerte del banco vale ¿cuántos atacadores sois? pues somos 1, 2, 3, 4 5 vale pues esperas un momentillo ¿vale? ahora llamo yo a una de las personas que están contigo ¿vale? sí que ahora mismo me pillas un poquillo liado vale, perfecto vale chao hasta luego Braster Braster ¿puedes mirar que en el directo dicen que hay oco? a ver pero de verdad el directo ha apagado ¿el directo dicen que hay oco? a ver ¿qué dices? que va, que va Fargan, eh ah, vale, vale, vale 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 he hablado con el colombiano sí y ha dicho que va a llamarte a ti Lisa, probablemente para que ya quedéis en vuestras cosas Lisa, ¿estás? uy perdón no, eso lo tienes que repetir sí, repítemelo por favor que he llamado al colombiano y te va a llamar a ti para, eh para hablar contigo ah, vale, vale de acuerdo a ver, un momento pues a ver cuando me llama sí, estoy escuchando yo también me estoy escuchando a mí mismo yo también, Braster o te escucho a través de ti eh, no sé en la llamada a ver ahora, ahora, puede ser ahora creo que ahora vale, ahora sí tienes, tienes problemillas de voces, eh es por el micro es por el micro qué problema, ¿no? hoy está fallando ¿se esperaron para el atraco o...? sí, sí que algo pequeñito, tío no merece la pena la verdad no no pues necesitamos dos policías más, entonces necesitamos dos policías más para poder hacer el banco el banco grande, sí vale, ¿cuántos policías hay? cuatro cuatro acaba de ir uno me cago en los mengues voy a preguntar por cierto, me tengo que ir a comprar una máscara que no sé por qué no la tengo ¿qué dices? bueno, con que te compre las gomas ufff, ufff me la da cara me la da cara no, 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 que yo tampoco tengo no, 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 no lobo, por favor, relájate se ha reiniciado la mente de todos y han desaparecido las cosas lobo si tú no la puedes matar bichos malos nunca mueren es verdad, verdad ¿y por qué estás conmigo, asqueroso? uy, hay problemas en el paraíso ¿hay problemas en el paraíso? no, 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 si nos queremos mucho esta relación va a durar menos, lisa que... que te estoy escuchando ah, perdón, perdón oh, inútil que me estás hablando no sabía que estabais escuchando que me pongo todo loco, eh un caramelo en la puerta de un colegio bueno, a ver ¿qué le soy yo escuchando? perdón, perdón, perdón me quieres, ¿verdad? no, 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 no te dejo en visto te dejo en visto te dejo en oído te dejo en oído y no te ha contestado que no, que no pero vamos a ver hay fisuras en esa relación ya se me ha pasado ¿quieres que te lo compense? no uy y tú, lisa, ¿qué tal va? bueno me podría ir mejor ¿quieres un plátano? para el potasio o algo ¿necesitas un plátano? ¿una naranja? ¿para la vitamina C? bueno, ahora mismo no vale, vale si lo necesitas me lo dices sí, sí yo a ti te aviso seguro vale ¿has visto Cuenca, tú? ¿cómo? ¿has visto alguna vez Cuenca? no ¿te puedo poner mirando a Cuenca? ¡qué bonito, tío! ¡OBIOUS! ¡Pero qué haces! ¡No esperas, tú! ¡No adormes! ¡Te ha hecho un baño! ¡Pero qué ha pasado! ¡Espera! 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 ¡Me muero contigo, hermano! ¡Espera, espera! ¡Beluda hostia! ¡Me llevaba gratuita! ¡Sí, por favor! ¡Vargan, lo siento! ¡Yo que iba a ponerla mirando a Cuenca ¡Justo ahora! ¡Te iba a poner mirando a Cuenca! ¡Y le he dado una hostia! ¡Menos más que en el final tú no puedes morir! ¡Espera, su hijo, el anticristo, va a ser! ¡Ay, qué hostia! ¡No! ¡No! ¡No, que me ponen copi! ¡Claro! ¡Oremos! ¡Que tranquilo está! ¡Para! ¡Que pare la música! ¡Que pare la música! ¡Que pare la música! ¡Habraste! ¡Me, me está diciendo, me está diciendo su angelito que paremos la música que le ponen el copi! ¡Espera, es verdad, es verdad! ¡Tonto! Lo siento, la flauta Se te ha ido, se te ha ido Hermano, voy a llamar a un médico Tranquilo, por favor Pero si le da a la G, mejor Dale a la G ¡Ya le he dado, ya le he dado! Hacerle un RCP Bueno, Lisa, yo te sigo diciendo que tengo su tarjeta de crédito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, por si un día se va de verdad, no pasa nada, ¿eh? Entonces no necesitamos que lo reanime Así compramos las juguetitos para el juguete ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Qué asco me dais! Menos mal que estoy sexy y muerto Si no ¿Habéis llamado al MS? ¿Eh? No, no, no Nadie, Julio ¿Y por qué no lo llamáis? Estamos en ello Pero tenéis que estar en la ubicación mía Sí, sí Dios, qué calor, me estoy muriendo, ¿eh? Literal Me estoy muriendo, literal Queda un minuto, ¿eh? Joder, iba a decirle algo bonito y ha venido Bonito Uy, me iba a decir algo bonito Sí, yo ya le avisé que lo vería dentro de poco Hombre, es que le ha dado un mareo de esos, ¿sabes? Azúcar, doctor Dejando azúcar, ¿no? Vale, le compruebo la... Ah, yo pensaba que le había dado un viento Un viento del norte Un viento le dio al nacer un aire de esos Le compruebo el azúcar Te prometo que ha sido un error, tío Como no me quedaba gasolina Ha pegado un tiro Y después un culatazo Yo soy una persona que sabe perder Como es que se te escapó a ti Allá arriba en... Sí, pero la bronca ha sido totalmente igualita La que me llevé yo A la que te hace Pero porque te dije No, 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 no Y tú sí, sí, sí ¿Qué ha pasado? Hermano, ¿estás bien? Que me has empurrado, perdido Ese era el puro este que me ha subido Tengo que hablar con él Caballero, ¿cómo se encuentra? ¿Todo bien? He tenido un subidón de adrenalina, creo Y me he desmayado Pues ellos han dicho que era un bajón de azúcar Pues ahora ha sido también Ha podido ser también Ha sido un subidón de una cosa Con un bajón de la otra Y ha contrarrestrado Contrarrestrado, sí Ha contrarrestrado Ha contrarrestrado una cosa con otra Y salió parda No soy pedagogo Hostia Lobo, no me extraña que perdieron la empí Empresa, hijo, si no sabes hablar Cabo en la puta, ven aquí Lobo, con cariño Lobo, lobo, tranquilo Tranquilo Que está en balazada Que está en balazada Hostia, que le he pegado a todo Que está en balazada ¡No, no! Eh, caballero, caballero Tranquilízese Tranquilizaos, tranquilizaos Tranquilizaos, tranquilizaos Que se ha enbalazao Eh, se ha enbalazao Que se ha enbalazao Que se ha enbalazao Que se puede perder al niño Que puede perder al niño Quietos, 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 quietos Que puede perder al niño A ver, usted, el caballero del bajón De azúcar ¿El qué? Si quieres una Coca-Cola Sí, 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 y un perrito Vale, se lo doy ahora Porque me falta El azúcar me lo da la Coca-Cola Y el perrito lo que me da son proteínas Voy yo a la disso Vale, vale No me extraña que hayan perdido la empresa si no sabéis hablar Sí, cabrón No, no, no Vale, vale De hecho tengo Ah, va a ser vio Ah, genial Bebe, bebe, amigos míos Enciéndeme el puro Estás perdiendo gasolina Ahí, al purito ¿Puede encender el purito, por favor, al caballero? Uy, encender aquí un purito con esta gasolina es peligroso, eh Eh, si quieres se lo enciendo Sí, 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 enciéndaselo 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 Vale, vale Espera a que se vaya el MS Bueno, MS, nos vemos Tranquilo No, no encendáis los puritos aquí, que sería Vale, vale Adiós El purito va a ser un poco peligroso Lisa, ¿has hablado con el colombiano? Ya saben, aquí estamos Muchas gracias Eh, estaba esperando su llamada, pero si quieres le llamo yo Sí, llámale tú, llámale tú Vale Al final siguen sin haber polis Que a lo mejor no tiene cobertura Bueno, Ferato, que te voy a encender el purito No, no, no me encendas el purito, que ya está encendido Ah Está encendido ya Qué lástima Yo creo que no, eh Lo veo apagado Yo también, eh Se lo puedes encender a mi hermano Yo no lo tengo La acera de las orejas, enciéndesela, verás No veas como preces de eso Hombre La cera de la oreja dice el cuero Tiene mas cera de la oreja que mi castillo Me de la culaza Ah, ¿tienes un castillo? Tengo un castillo A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino ¿No has escuchado la canción? No, no Pon la canción Vivo con tu madre en un castillo No puede saltar copy No, pero que la escuches tu Ese seguro que no tiene copy Escuchala, escuchala tu verás Esta noche Esta noche te la pones para dormir Vaya planazo Me voy a montar la fiesta Yo para dormir me solo pongo el Will Rescrant Yo me suelo tocar ¿En serio? Yo ahora me pongo a Willy y gritando Y van los novios Me cago en todo Yo me pongo balaboom O si Me pongo Me pongo si Si O a veces me pongo Restube Depende Yo a veces también hacia eso Menudo salto Y me toco Oye que Me he dicho que ahora me llamaba Que estaba un poco ocupado Vale, vale Pues vamos al galaje central mientras Y así quedamos ahí con él Vale, pues yo necesito un coche la verdad Tenemos Pues somos 4 Pero tu no eras rico Yo me aparto Como se nota que ha perdido poder en la ciudad Comprate un coche Que me compre un coche Que ya le vacila hasta galia eh Pero si eres rico no Vacila hasta que? No, Lobo, Lobo, relaja, relaja Tiene una hiperactividad este chico No, oh no, espera que me llevo yo una hostia Cuidado, cuidado Toma Oh dios Oh dios Ostras Hola Me la han matao Pero como ha pasado eso? Que no he sido yo Que se ha desplomao Que no he sido yo La había chupado la sangre ya que estoy Oremos Chupador de sangre Me la han matao Lobo Le he equipado y la ha pegado automáticamente La puedo chupar la sangre Braster? Es que mi poño es automático Si le chupas algo te rompo los dientes Dios Si me rompe los dientes sangraría Y es un vicio Eso era la pescadilla que se muerde la cola Uy, uy, uy No, no era mi intención eh? La anfetata si tipe Oremos Oremos por tu nuevo amor A ver Mira se están aquí al lado, espera Ahora vengo Ahí va Muerto por la anfetata Este, este está aquí diciendo Espera, estos la lian otra vez Caballeros, no me ha dado tiempo a salir de aquí todavía ¿Qué ha pasado ahora? Eh, que sale mayo Ah, otra que le ha dado un bajón Es que, yo creo que le ha picado un... Pero es por la ola de calor eh? Un pusarapo Oiga señor MS Me imagino... Hay una ola de calor Que me ha jodido usted la moto Eh, no recuerdo yo esa... Se la ha olvidado Pero bueno, ahora mismo le pago la arreglo Un segundo por favor Vale Le esperamos a que fuera Eh, caballeros, lamento informar de que mis superiores están un poco moscas Dicen que les piden que valoren la vida por favor Si, 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 es que hay que valorar la vida Claro Pero es que con estas horas de calor Te viene un soplo de estos y te deja cago en un momento Exacto Eh, apártense un segundo por favor Voy a ver que ha hecho en la vuelta Ah, si, 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 si No hay ninguna moto Exacto Aquí, aquí Ven aquí compadre Aquí, aquí compadre Aquí, aquí compadre Creo que le quieren robar, eh? Me parece a mi que también No, no... Robar no Ven aquí, ven aquí Ven aquí A ver, enseñame la moto que yo soy mecánico Eh, mecánico A ver, mira esto Uy, 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 uy Pero esta moto está fatal, eh? Pues si, la verdad Voy a ver si puedo Voy a ver si puedo arreglarla Yo fui mecánico Pero este es mecánico A ver, lo fui, lo fui A ver, a ver, arregla, arregla Ve intentando, pero no prometo nada A ver Vamos a ver Y la mía también, está salido de la cadena A ver si la puedo arreglar Pero bueno, pero si es que tiene Pero como te va a funcionar Si miras toda la tierra que estoy sacando de aquí Tienes tierra en el tubo de escape Tiene la gripe Tierra, pero si no he pasado por el campo ni nada Mira, mira, mira Mira toda la tierra que estoy sacando Madre mía Mira, del tubo de escape Tú has ido por el campo A ver, que moto Tiene buen catarro la moto Esta, mira, pero sale tierra del tubo de escape La estoy intentando reparar Bueno, no entiendo la verdad Bueno, pero... Bueno, no entiendo No, la verdad es que he visto que he atropellado a mi moto así se iba Y digo, joder Vale, vale, pues nada Es que tenía una alerta Llame por favor al mecánico y yo le pagaré la reparación Vale, de acuerdo Le estoy haciendo un albarán, eh De todas formas le estoy haciendo un albarán Sí, por favor, que quede constancia de esto Tiene la bujía rota Tierra para un... Bueno, para enterrar un tren Pero usted, usted quíteme cosas Que si no... No me demos un dolor de cabeza Quitamos la tierra Quitamos la tierra Y tiene solo la bujía rota Cinco euros y esto está reparado Es el carburador, eh Cinco euros Yo te doy cien si quieres Sí, sí, el carburador Ya Pero si no tienes ni para pagar la moto Vale, tenés para darle Sí, sí Es que yo soy multimillonario Aquí todo el mundo es multimillonario, eh Menos yo No, yo aquí... Yo te doy, yo te doy, yo te doy dinero ¿Por qué vas a dar tu dinero, hombre? ¿Cómo te llamas? Si eres más pobre No, Feratu No, pero... Yo con un milloncito, con un milloncito me apaño Con la... En la cuenta bancaria, ¿cómo te llamas? Te la tengo aquí apuntada, en la libreta Mira la libreta, está aquí A ver... Fagan, Fagan, ¿no pone? Fagan Sí, cuando una vez haya pagado al mecánico Pásese por el hospital y se lo pagaré Vale, tengo una letra La tiro a la libreta Vale, de acuerdo, señor Venga, chao, chao Venga, chicos Ahora vengo Vale Hostia, tu compañero que te roba la moto Eh, ¿de qué vais, hijo de puta, hijo de puta? ¿Que te roba la moto? Uy, ese es un delincuente, ¿eh? Ese chico No le conocemos Pero, ¿eh? No, hijo de puta Pero, ¿ese es el lobo, no? Sí, pero no le conocemos ¿Qué eres el lobo? ¿Guau? De que va este cabezal vendrá ¿Qué más lo va la moto? Como le pille y le gana No le conocemos, ¿eh? No sabemos quién es No, no, ese estaba de... Venga, hijo de puta Yo sí lo conozco ¡Venga, corre, que le puedes pillar! ¿De qué vas? ¿De qué vas? Escucha, es que tengo una muy parecida, ¿sabes? Me he equivocado No, no Hostia Eh, me cago en la puta Si yo iba a saber que estabais regalando motos, hubiera venido antes No, 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 de verdad Ha sido una confusión Me estáis robando, voy a denunciar a la policía ¿Pero qué robando? Si me está dando una vueltita, ¿no lo ves? Sí, quería, quería ver si iba a ver Te me ha jodido la moto, me ha jodido la moto, señor Te la ha gripado, te la ha gripado Tiene mucho humo Me llama colombiano Tiene la gripe Señor, venga aquí un momento El de la moto, venga aquí Tiene sífilis Venga aquí Ya lo arranca, eh La moto tiene sífilis, ¿qué dices? Sí, sí, yo soy médico Tiene anginas, tiene anginas, creo Tiene anginas Sí, yo he volado, no te jodis ¿Quiere venir? A ver, voy, voy, voy Niña muerta A mí me llaman el doctor motor Y te puedo decir perfectamente todo lo que tiene esta moto Doctor motor Hostia, doctor motor, hostia, has hecho la rima guapa ahí también Ha flipado, eh Así me salen solas, eh, no te pienses que las pienso Como la gilipollece Es que la, 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 la mía La, la mía no se levanta La trae escrita de casa Sí, sí Joder A ver, la voy a mirar por aquí debajo Seguro que por aquí tiene algo Hostia Te va a gotear la gasolina Cuidado que gotea Me estoy encendiendo el piti con el tubo de escape Que está caliente Así me siento el puro Así ahorro en gas del mechero, que no veas Están carísimos Entiendo, entiendo, claro Hostia, pues Ahí va Ya, reparada, cojala A ver, a ver A ver Ya va No, ya la rota Ala, de nada, chico Que hace Se ha matado Es tontísimo, tío Se ha matado Es tontísimo, tío Oye Tú, ma Habéis flipado como se lo he reparado, eh Me ha jodido la moto Dime No lleva frenos Una cosa, ven Pero tú te sacas el carnet de moto, animal No tiene ni, no tiene ni el carnet de bici Joder Dime Se ha matado porque le he cortado los frenos Sin que se diera cuenta, pero eso lo digas a nadie Vale, que... Uy Cuando hablas por teléfono Gracias De nada Te comía toda la boca Uy Ahora no Vale Luego Esta noche Vale Que te iba a decir Que me ha dicho colombiano Que nos valga las herramientas Para... Uy Con una condición Si Que haya hueco para el y su amigo Os me he quemado Vale Podemos organizar El problema es que no tenemos polis Se ha quemado, dice ¿Te has quemado? Ya, ya veo Dilos que vengan y así los conocemos Dilos que queremos conocerlos Vale, pues se lo comento y a ver si... Oye, podemos tener una reunión para conoceros Porque no nos fiamos Porque claro Son personas que no nos conocemos Bueno, colombiano es mi amigo Yo sí que le conozco Te le conoces tú, pero yo no Vale, vale ¿Tú crees que yo seguiría aquí vivo Y tendría un imperio si me fiará de la gente? ¿Por qué chilláis tanto, hijo? Porque es un imperio No chilláis tanto Me escucháis desde ahí Ah, sí, se escucha Perdón, es que tengo una voz De verdad Ahí va Me pone mucho tu voz, caballero Joder Gracias, tío Uy, lo que ha dicho Sí, suele pasar, eh Tengo una voz Eso es porque tienes las cuerdas vocales en modo gritar Sí Bueno, los oídos más bien Pero no sé cómo se quita eso Músculo shift más H Ahí, ahí Ponte las cuerdas vocales en modo normal Pero si las tenía en modo normal Que me estáis engañando Pues entonces tú tienes los oídos en modo gritar Sí, es que soy una águila Escucho la vista Claro No, no, no Es para cotillear Tienes unos oídos agudizados, ¿no? Maruja Eh, una pregunta He escuchado que queríais hacer un atraco Sí Has escuchado bien con esos súper oídos agudizados, la verdad Sí Era un secreto, pero bueno Qué oído más físno Otra viejo de puta, eso Ya te has robado la moto ¿Es este el colombiano? No, es el... El inútil de mi hermano Ah, yo pensaba que era él también ¿Tu madre qué? Nada, nada, no he dicho nada Bueno, entonces Tienes que hacer una reunión con ellos ¿Queréis una foto? Vale ¿Una foto? Sí ¿Foto para qué? ¿Para qué? Dame polla en moto, no te jodas Hombre, si quieres sacar esta Hostia A ver, a ver Poca cosa se ve desde aquí Yo sé que quiero una foto Así Hostia Foto ¿Poto? ¿Poto? Mi polla en moto ¿Poto? Se te han roto las muñecas Parece que sí Se me ha de caerte de la moto Es como un dub, pero de sus normales Eh, te van a pelear, te van a pelear Mi pichica y tu paladar No, mi polla en tu paladar Bueno, bueno ¡Guau! ¡Qué gracioso! Se lo ha dicho a él también Me voy a tener que sacar la gasolina ya Tú has dicho pichica Me voy a tener que sacar la gasolina Porque esto ya No, no, no Mi pichica, mi pichica, mi polla Es lo mismo ¿Qué dices? Quémame que voy ardiendo O sea, ardiendo Ardiendo vas a estar como no te quites ese polo, hijo Que me estás dando calor nada más verte Gasolina y un cigarrón, eh Pero que baje de cuello alto, hijo Estamos en verano, en plena ola de calor Y tú vas con chaleco, no sé qué es peor Y tú vas con chaleco, no sé qué es peor Y tú vas con chaleco, no sé qué es peor Pero bueno, yo llevo remangao, yo voy remangao, al menos Te digo más raro tú Sí, en verdad, sí Qué puro, este es puro de postureo, ¿no? Este es un puro... Vas a pillar un salampión ¿Qué dices dos? Mira este Te está mirando las bravas a Luisa ¡Eh! ¡Eh! Pégale, metele, metele Venga, si no lleva Es verdad Qué guarra Tú como que no lleva ¿Cómo que no lleva? Bueno, eso a mí no es asunto mío, la verdad Pero no estaba mirando nada Si lleva pantalones, no lleva falta Bueno, es que... Qué calor Uy Se ha desmayado O todo Pero como que calor, si es de noche ¡Una pena! ¡Una pena! ¡Una pena! ¡Una pena! Que se haya desmayado, de verdad Qué pena ¡Come, come, come! ¡Come, come, come! ¡Come, come, come! Tengo ventanas sin imaginar Bueno, chicos Tenemos que ir Que el mecánico no viene, tío Me voy a quedar aquí Ya vale, ya vale Si no le llamas no viene ¡Te trollier! ¡Pero no te cambies! ¡Que no te cambies! ¡Ay! Madre mía Me lío de asientos, de verdad Está... Está vacilona hoy, eh ¡Te trollier! ¡Estalo! Sí, sí, que... ¡Va de puta! Vale, tenemos que ir a... La gasolinera número 15 Para reunirnos Gasolinera número 15 Marcársela a Blaster Está en el norte del mapa, en el sur... No lo sé En el noreste Ya está Noreste Pero seguimos teniendo un problema ¿Cuál? Que no hay policía Es verdad Había... había cinco hace un momento ¿Por qué se va? Bueno, pero si nos presenta... Al tío este Ya, pues... Para la próxima si lo hacemos Claro, necesitamos policías De todas formas, eh Es que a estas horas es muy pronto Para que haya policías Porque no ves que están... Están en el colegio Los policías Sí, sí, vamos en el colegio El colegio de retrasados mentales ¡Toma! Pues sí, a mí me... Ahí me da asco la policía también Sí, y tu mamá también ¡Policía asqueroso! ¿Cómo se ve cuántos policías hay? Abajo Se me pone abajo Ah, es verdad Tanto tiempo en la ciudad Y todavía no lo sabes Pero que se ha cambiado Ha cambiado, ha cambiado, eh Ahí le tengo que dar la razón a mi hermano Sí, pero lleva un tiempo, eh Pero yo... Oye, un tío colgado aquí, eh Como mi abogado Está colgando, eh Un tío ahí Cuatro policías, ¿y cuántos se necesitan? Seis Ostras, es que se necesita un huevo de policías, tú A ver, hermano ¿Me estás hablando por radio o por aquí? Por aquí, por normal O sea, por radio Vale Pues yo te estaba... Te estaba hablando por allí Ah, ya lo sé Gipollas ¿Y por qué me hablas? Uy, qué gasolinera más sospechosa, eh Por si acaso Hostia Me encanta con esa máscara Déjatela, eh Que te empotre el cuerno ahí Ah, que ahora resulta que no tengo máscara Oye, un respeto, eh Que la he perdido también Lisa, te lo he dicho Que han hecho... Que no tengo máscara, yo tampoco Limpiesta en la ciudad Tenemos que ir a comprar Sí Oye, la tuya es muy bonita, eh Ya ves Me encanta Me van a ver con el puro Aunque la tendría que limpiar Porque solamente va a raster y eso da puto asco Si, ya lo veo una copia limpia, eh Lo ve sin diez La 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 ¿No tenéis ninguno de los tres? No No tenemos ninguno ¿Máscara? Bueno, como Lisa, tú conoces a este chico Pues no pasa nada entonces ¿Tiene confianza? Sí Pero yo lo me quedo así, por si acaso Va genial así, eh Ya ves Mira Lisa, está aquí la sombrilla que perdiste el otro día Para limpiarte el chichi ¡Hala! ¡Hala! Está ahí ¡Bruto! Yo necesito limpiarme nada Que no, dígete, menudo apeste ¡Toma! Tú sí que apestas A bacalao, ha dicho Adiós A ver... No ha dicho nada Me está llamando loco, es que lo hemos dejado ahí Cuidado, cuidado, cuidado Que explotan la gasolinera Pues bien que te gusta Pues me encanta Si yo siempre he dicho que el bacalao me encanta Sí, seguro Pero no he rebutado Ahora No, no, no No, no, por favor, por favor Que soy modelo Soy modelo y estoy estudiando Sí, seguro Tú lo eres todo en la vida Uy, qué bonito Soy todo para ti en la vida ¡Hala! No Soy todo para ti en la vida Que cosa más bonita Escucha, otra que ronca también mientras se ríe ¿Qué hacéis? Galia, que también le salen ronquidos Me ha copiado la asquerosa esa ¿Qué no? ¿Qué dices? Le ha salido un ronquido que lo he escuchado ¿Qué no? ¿Qué? De verdad Que no, que no, que no, que no Que no, que yo no A ver Seguro va a saber ha sido Galia entonces Eso ha sido Galia Seguramente Ya le salen sin reír Me salen burros y cerdos Mira, ¿ves? ¿Qué es eso? Madre mía, el burro de Reg Oye, ¿tu amigo va a venir o he hecho gasolina al coche? Para no aburrirme Pues eso digo yo Yo ya le he echado Es que me he estampado en el coche contra una gasolina Si me hago de modo nervioso ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Eh Eh Dale duro ¿Seguro que quieres que me de duro? No ¿Seguro? Oh ¿Quieres que me de duro Braste? ¿Seguro? ¿Quieres que me de duro? ¿Quieres que me de duro? De hostia si ¿Quieres que me de duro? ¿Y de la otra forma? ¿Y de la otra forma? No, de la otra forma no Vale, vale Que ya están de camino Que es que su compañero Ha tenido una desconexión de mente No desconexión Ah, ya, ya, ya ¿Otra que no sabe hablar? Otra que no sabe hablar Joder Hay que hablar por la ouija cuando pasen esas cosas Sí, 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 sí Contrarrestar 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 Jajaja A ver si viene El lobo, el pobre Es que no me sabe ni decirlo mal, eh Ya, eh A mí tampoco Ha hecho lo más difícil, lobo, eh Ya hay un policía, eh O sea, ya Ahí tenemos cinco Son cinco policías Necesitamos otro más, eh Vale, vale Pues si este es el lobo Ah, el señor Que me... Que me he perdido ¿Qué tal, lobo? Uy, madre mía ¿Eres el colombiano tú también? ¿Qué voy a ser el colombiano? Tú eres tonto Ah, bueno Estábamos esperando al colombiano Y de repente viene el lobo Pues ya sabes Me tienes que dar una pistola, eh Pues lobo y colombiano ¡Loviano! Yo te daría la mía Pero la he perdido En la limpieza Eh... Te las... Uy, 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 uy Te las... ¡Loviano! Te las estás jugando Lobo, controlate, eh Estás descontrolado, eh, lobo Es que los lobos no se doman, tío Lo que hay Se matan Se cazan A ti te voy a matar, tontorrón Nadie... Nadie ha cazado a este lobo, eh Está soltero Mira como come albóndigas tú la otra mm Dios ostia Como me gusta Se la has metido por la nariz La... MW Uy, 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 uy La albóndiga de la abuela Que se trae un tamper a... A una reunión con unos... Con unos malignos Por no decir mafiosos, aunque son mafiosos Se puede comer un algo tranquilo Se mete junto He pesado con mafiosos, no me recuerda la palabra Eh, oye, me están informando de que hay seis Le duele recordar, eh Hay seis, 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 seis Correr, correr, escribir por el chat, escribir por el chat ¿De qué quieres que escribamos? Ah, sí, está disponible Pero no me digáis que vais a ir con Twitter Por Twitter no, tonto Por Twitter no, desmayado Por Twitter no Vale, vale, lo arreglo, lo arreglo Encima de todo pone Por un tweet poniendo, borrando tweet Que eso es dentro, dentro A ver, eh, colombiano este viene ya o no? Sí, sí, que ya, ya está llegando No, no, no creo, policía ¿Por dónde se pone? El OOC Por OOC Simplemente, eh, musculo T y escribes ya está Sí, escribe sin poner nada Eh, por el OOC se escribe sin poner nada? Sí, ahora sí Sí, ahora lo han cambiado Si pones ahora, barra OOC Sale el nombre de tu personaje Exacto Que eso es para usarlo Pues si estás teniendo problemas con Sí Entre dos personajes Vale, vale, entiendo Estás tirando por Twitter Y como se pone Vale, ya lo ha puesto Galia Y esa agresividad Dios Pero falta el colombiano, no falta el colombiano Muerto de hambre Que sí, que se ha perdido por el camino o algo Porque ha dicho que venía y todavía Lo iba a poner en anónimo pero... Pero bueno ¿Quién va a hablar aquí? Con el colombianito Elisa que es la que la conoce Vale, vale Cómo tarda el colombiano, eh, no vendrá Y que lo digas, madre mía Voy a por una máscara, ahora vengo Uy, yo necesito Espera, espera, que todos necesitamos Necesitamos todos Ah, pues ahora vamos todos, da igual Dios Soy de los poderes del vampiro Es que tengo una fuerza Los poderes del vampiro Eh, eh, no me reconocéis, no soy Galia Bueno Pues yo... Uy, este no es, eh, este no es Secuestrarlo Ahí va Secuestralo, secuestralo Secuestralo, secuestralo No gritte, hombre ¿Y si lo hago yo? Arriba las manos Soy mecánico No sé si se da cuenta Es tontería Es mecánico, es mecánico Que está aquí reparando el pobre Ah, vale, vale Que hay una nueva pistola Bueno, si quieres invitar a la gasolina No, no, era broma Era broma Ya, ya, ya La pistola de agua No pasa nada Yo no he sacado ninguna pistola O sea, gracias ¿Has visto que cuerno tiene? Que pistola ni pistola No sé de qué me estáis hablando He visto que cuerno tiene Suelto que tiene uno ni dos Si no, daría que pensar, eh Yo tengo el móvil pegado en la mano Pues tiene dos, eh Vale, vale Hermano, ¿estás bien? Hola Luego lloras Bueno, me los llevo a estos dos Yo no lloro Vámonos, mecánico Hasta el infinito Y más allá Hasta luego, eh ¿Qué hacen, tío? ¿Has dicho granjero? ¿En serio? Granjero un camposa Soy mecánico, mecánico Hostia, vale Mecánico un camposa Como tengo un accidente Como tengo un accidente Prepárate No te voy a arreglar el coche El lobo El lobo El lobo no ha visto un mecánico en su vida Mi chelinde toda la vida son de piensos, tío Ah, entiendo Bueno, nos vemos, eh Venga ¿Me lo llevo? ¿Qué? Pero no, Fernando, ¿qué hace? Que os peten ¡Adiós, cabrones! ¡Ah! Hostia Vale, vale, mejor me bajo, eh Mejor me bajo Sí, baja, baja Que pierdo el equilibrio yo Muy fácilmente Venga Venga, mecánico Nos vemos No se te puede llevar a ningún sitio, eh Pues anda, que tú Tu amigo no ha dado plantón, eh Que te has confundido con un mecánico ¿Cómo que me he confundido con un mecánico? Pero si no, eh Solo te ha faltado Solo te ha faltado llamarle a astronauta al verle el mono ¿Astronauta tú? ¡Gilipollas! Pero el granjero ese busca ver el mono Lobo, que a ver si vida tiene este chico, eh Lobo está muy agresivo, eh Últimamente Oye, eh Que le queda el hombre este, macho Pues eso digo yo Pues viene el patinete, por lo visto Lo ha llamado A ver si viene el lancha, el lancha Sí, mil veces lo ha hecho Ha venido en motopolla Pues es que si no, es que si no pasamos, ¿sabes? Y vamos nosotros No, no, le aplicáis la rebaja Con las peras No, no, si nos ha dicho que nos lo da gratis Si les metemos en el... ¿En el qué? En el atraco En el atraco ¿Que nos da gratis el qué? Todo Las herramientas Viene, 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 viene Ah, vale, vale Lo está pitando Montad en el coche y seguidme, por favor Vale, vale Ah, vale Sigámosle en el coche, sigámosle Bueno, conduce tú Puta rata Ponte el cinturón, que no me fío Eh, no sé por qué no te fías ¿Por qué será? Nadie se fía Cuidado que está mojado el suelo y no veas, eh Como repara eso Tírale, tírale Que no corre más esto, Braster Que menudo coche has cogido, hijo Pero, chaval Si esto es la polla con cebolla Hombre, es que lleva un buatic Pero que te... ¿Qué es? Que le he perdido, que le he perdido, que le he perdido Madre mía Pero si es que... Pero que no puede conseguir... Pero que este es un coche familiar Esto es para ir al Mercadona No para... No para ir a un atraco Si vas por... Me cago... Que este coche no tiene más Esto es para comprar yogures pelotones ¿Y dónde están? Yogures pelotones Mmm, que rico Mmm, que rico Que rico Y con grubitos, como me gusta Lisa ¡Hala! Por aquí no es, por aquí no es Que bien se acuerda Ya lo hemos perdido Otro atraco que no sale bien Vale, ¿y qué? ¿Ahora qué? No se puede ser mayorista No se puede ser mayorista En esta ciudad Pues nada, vamos al Mercadona Con el coche este A comprar Te voy a avisar a la compra Compra los huevos que te faltan hijo ¡Eh! Pues no te quejabas de huevos Cuando los tenias en la boca No te vas a quejar Cuanto los pocos hay a ti ¡Galia! ¡Dime! ¡Dale! ¡Al F4! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Triple X Y la segunda opción ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sí! ¡Ese es loco! ¡Es verdad que risa! ¡Eh! ¿Me dejas conducir a mí o a otro Que no seas tú? ¡Sí, sí! ¡Toma, conduce! ¡Sí, bájate del puto coche! ¡Ja, ja! ¡Menos mal! Esperate que ahora se pone la otra ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Ya está, ya está! ¡De verdad, eh! Parecís niños pequeños, ¿eh? ¡Ay! ¡Bueno! ¡Lo bajéis! ¡Nada! 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 ¡Entra ya, hija mía! ¡Para, para! ¡Aparte sí! ¡Ya está, ya está! ¡Bueno, bueno! ¡Pero quién es! ¡No entréis ninguno! ¡No entréis ninguno! ¡No entréis! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate del coche! ¡Bájate del coche! ¡Que entre Lisa primero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga! ¡Ya está! ¡Ahí, ahora! ¿Ahora qué? ¡No! ¡Si es que no sé! ¡Me cago en la vida! ¡Lisa, cámbiate! ¡Ya! ¡Estáte quieto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dios! ¡Venga, vamos! ¡Sigue! ¡Por el labor de Neptuno! ¡Diez minutos! ¡Diez minutos! ¡Para montarnos en un coche! ¡Me suda el culo esta atención! Vale, aquí, espérate ¡Nunca más subas! ¡Aquí a la izquierda! 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 ¡Ahí! ¡Joder! ¡Aquí a la izquierda! ¡Aquí a la izquierda! ¡¿Y ahora qué?! ¡¿Derecha?! ¡Sigue! 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 ¡Recto! ¡A ver! ¡A ver! ¡¿Qué estrés?! ¡No me mareéis más! ¡No me mareéis más! ¡Esto lo podría haber hecho yo, ¿eh? ¡Lobos! ¡Te trajemos los Petysuit! ¡Venimos del Lidl! ¡Para que crezcas! El colombiano Ha bajado a por vosotros ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Dile que suba Isa, dile al colombiano que suba Sí, sí, está en ello Porque había ido a buscarnos Está aquí, está aquí No puedes, eh Hola, buenas Hola A ver, dígame, ¿qué querían ustedes? ¿Tiene cogera usted? Sí, es que he tenido un pequeño accidente para venir para acá A mí me pasa cuando hay humedad A mí también, madre mía Qué podazo me he pegado Oye, tú guapa, guarda esa chata, anda Uy, no sé cuándo la he sacado yo, eh Le encanta sacar cosas A mí me la sacó, la va a conocer Bueno, oye, señor Con bolsa, ¿puedes esconder la pistolita por fin? Sí, señor Es por mi seguridad Ustedes son muchos Ustedes son muchos Vale Pues mira, básicamente voy a hablar, ¿vale? Le voy a explicar que lo que queremos hacer Es un pequeño atraquito, ¿sabes? Vale Pero necesitamos los utensilios Como, ya sabes, el taladro ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué haces? ¿A dónde va? ¿Tu amigo gilipollas o qué? ¿Qué tío? No sé ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, ahorita sí Vale Yo la guardo y yo la guardamos, ¿de acuerdo? Yo no tengo nada guardado Digo, lo tengo todo guardado Bueno, mira Ahora sí, dígame Pues mira, queremos hacer un atraquito Y necesitamos, por lo típico El taladro, el hacker, el... Ya sabes Vale, pues mira La llave Nosotros Nosotros podemos proporcionar eso ¿De acuerdo? Sí Pero Nos tenéis que montar desde la vuelta O sea, que lo que queréis es participar en el trabajo Exactamente ¿Pero cuántos queréis participar? ¿Cuántos queréis participar? Porque como veis hay overbooking Somos dos No, 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 no podemos Es que hay un problema Hay un problema Es que somos overbooking Pero sí que podéis, en realidad A mí me sale que hay cinco, ¿eh? Eh, sale que hay seis A mí me sale que hay seis 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 Vale, entonces No, no, ahora no, ahora no Pero solo dos disponibles Bueno, pero eso ahora tengo que saber Esperamos ahora después Vale, entonces sí podéis Vale, vale, vale Pero yo no sé si nos va a dar tiempo, ¿eh? Tenemos una hora para atracar Eso lo hacemos rapidito Bueno, escuchadme ¿De acuerdo? Organizarse ¿Tenéis armamento? Sí Vale No, yo no La gran mayoría de nosotros Los quiero decir Vale Eh, pues vamos a hacer una cosa ¿De acuerdo? Yo tengo que ir a buscar las cositas ¿Vale? Sí Y cuando las tenga Os llamo, ¿vale? Vale Vale, ya nos organizamos Para que podamos estar todos No, hombre Voy rapidito Voy cojo pedo El coche va rápido Sí, me he comunicado Voy gay de esos Y nosotros vamos a por máscaras Gay no Homosexual Con respeto, por favor Si para ti gay es un insulto Entonces eres un homófobo Hola La galea, tú, ¿eh? Está dura, ¿eh? Menos mal que no la has conchado ¿Cómo me la ha puesto, lobo? Me la ha puesto durísima Que asco Perdón, perdón ¿No confía en él, Isa? Borra Sí, somos amigos Pero... Mmm... Si Lisa dice que confía en él Yo confío en él Yo no Yo confío en él Ni de mi sombra Imagínate Es Lisa Madre de hijos Madre de tus hijos Madre de dragones De vampiros Isa Digo Lisa Yo... Me tramo que nos van a usar Para atracar a ellos Y que seamos su escudito, ¿eh? No No, no, no Sí, claro Pues el dinero lo robo yo Pues tírale Claro Lo robas tú El dinero lo robas tú ¿Quién negocia? ¿Negocia? ¿Negocio yo? Yo negocio Vale, vale Sí, hay que ir a... Mira, ¿qué suspensión tiene este coche? Pues si tú negocias, mal vamos Si yo negocio, nos llevamos hasta la policía Vale, pero necesitamos otro coche que no sea este Sí, sí Sí Escucha Eh... Podemos llevar mi Ferrari Lo vas a llevar tú todo en el... A partir, Lisa A ver, yo este lo quería vender y comprarme otro, ¿eh? Se me... Se me van los oídos, ahora... Vale, ahora te lo digo, ahora te lo digo ¡Hala! Ya te has cargado un pivote ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Quién? ¿Qué decías que lo vas a llevar todo el dinero o lo vas a repartir? Nah, mejor lo repartimos por si acaso Sí, sí, no vaya a ser No, ¿me lo das a mí? Sí Cuidado, cuidado con esto, cuidado Para mi futuro, para nuestros futuros niños Cuidado, cuidado, cuidado Hostias, hostias, hostias Cuidado con esto, eh, cuidado con esto Cuidado, cuidado, cuidado Pero yo tengo que comprar máscara ¿Tienes armas? Yo también, estamos en ello, tontón Eh... Eh... Fargan, ¿cuál tienes en mano? ¿Estáis aquí cambiando las caras o qué tan feos sois? Sí, aquí estamos Un poquito Joder, estoy jodiendo, estoy ocupado Uy, ese antifacto quedaba bien, eh Vaya Yo no sé qué ponerme Se está forrando el tío Este, las máscaras Voy a ponerle una tienda de máscaras también Madre mía, tío Pero van a ser mucho más caras ¡Guau! Increíble Qué gracioso Eh, Fargan, Fargan Me parto ¿Cuánto dinero tienes? A ti te lo voy a decir ahora Pásame cuatro pavos Solo cuatro pavos Fargan, ¿qué es lo que me falta? Oye, ¿tú no eres Kaneki? ¿Perdón? No, no, este hombre De todo el alto Dante Fargan, ¿me lo pasas? Sí Ahí, vale, gracias, tío Ni uno más ni uno menos Vale, vale, vale Oye Venir un segundo Esa te queda guapísima, eh Vaya, eres un búho retrasado Pues no sé por qué me dices eso ¿Pero está bien? ¿Quieres que hablemos? Vale, pero no empuje Cállate tú, Kaneki ¡Oh, lo que te ha dicho! Oye Está calvo ¿Me ayudas a escoger máscara? Como que ropa, sí Te ayudo Te ayudo a lo que quieras Uy, vale Ven Uy, esa de ninja Está muy bien, eh Pero Se me ve un poco la frente Sí Y los ojos La de pingüino También está bien, eh El búho con gorra Queda bastante duro, eh Sí, sí, sí Es que ¿Sabes lo que pasa? Y esta está bien Que llevaba gorra Pero con este calor que hace Como la máscara Es de plástico Se ha derretido Y se ha fusionado Claro Eso pasa mucho ¿Esta está bien? ¿O me cojo otra? Ahora es una gorrascara Oye, pero sois muchos ¿Vais a matar a alguien o qué? Que me hagas caso, coño Está guapísima, sí Sí, sí Lo has dicho por decir Que se nota Vale Está muy bien Creo que no te has enterado De lo que te ha dicho, eh No, no se ha enterado Pero bueno No, no, no te has enterado tú No te has enterado tú ¿Yo de qué? De nada Mejor que de nuevo Con otras cosas ¿Qué ha dicho? Nada, nada ¿Qué has dicho? Que estás muy guapa No la has oído Es que eres una belleza ¡Ay! ¡Eh! A mí no me fue Cuidao, cuidao ¿Qué has dicho? Que no he dicho nada Que eres guapísima Que estoy locamente enamorado ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Tranquilo, no Tranquilo ¿Qué ha dicho? A ver Ha hecho una referencia A su relación con la máscara Claro Una referencia A un libro que me leí el otro día Fargan Pirándonos Ven aquí Necesitamos secuestrados ¡No! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué fuerza tiene esta chica He dado ocho vueltas de campana Estás bien Has sacado las uñas, eh Qué jodencia Qué jodencia de fuego Me vas a decir Qué has dicho No puedo decírtelo, cariño De verdad, de verdad Por tu bien Por el tuyo, mejor dicho Por mi bien Porque después de esta hostia Que me has dado Ya no, ya sí que no te lo digo Ha volado Mira, después de... Bueno, mira, me la quedo Porque no quiero perder más tiempo aquí, eh Una zorra Mira, eso mismo te había dicho Mira, eso mismo te había dicho Mira, las sueños de la gente Si yo no quiero todo